Víctor con la cámara ridícula Iván con la cámara ¿Quién es el connotado que está a caballo? Pues te va a tocar bajar A pedir otra llave Vamos a ver si la nuestra furrula Pues se ha furrulado Víctor le toca bajar a la recepción Hazle de nuestra Pinche cama guay Esto es Montevideo Y por la ventana Esto es lo que veo Ya sé que parezco un oligofrénico Creo que estoy muy cansado Y mi cerebro ya no va a la misma velocidad No es como un Core i7 Es más o menos como un... No es como un Core i7 Es más o menos Es como un centrino de esos baratos A la misma que bonito Ya lo habéis desordenado todo Ya lo habéis desordenado todo Yo diría que si se puede ir a tirar antes Yo diría que el tiempo pase Así por el método científico de sacar la mano Ah, tío, cómete un toque Mira qué pelo ¿Dónde? Un toque del chocolate Esto está bueno ¿De dónde habéis conseguido eso? De los regalos ¡Ah, de los regalos! Me los han regalado ¡Qué bueno! Me los han regalado Es uno de los regalos De las chicas de la Argentina Y esta es mi voz Estoy hablando de tu voz No, yo te digo que estoy en el espacio de los preciosos No, no, si espacio hay Lo que no hay es voz No, hazme caso Después la saco y ya sé que no tengo que cantar más veces Hoy me la rompo del todo Pero hoy canto por mis cojones Vamos Vengo hasta Uruguay para no cantar Pero una cosa es Quiero a la revenda Pues ahora no canto A poner pan y decir Ahora no compro pan A la tienda de abajo Que alguna vez lo he hecho por mi mala cabeza Pues si vienes a Uruguay a cantar y no cantas Mala huevo Parece una película de amor Ya puedo reír Desde que quede Ay, manos de mi piel Dejame sufrir Fue un poco más Pero hace un poquito No puedo escucharás Lluya y yo Nunca jamás Nunca jamás En mis sueños quiero ser como tú Conectir mis nubes en el amor Oh, 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 oh Me pinta, me pinta Tú, 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 tú Me pinta, tú, 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 tú Te pinta, me pinta, me pinta, me pinta, me pinta ¿Por qué ? que no me han dejado, su rega te va a sentir la huella de huevo pero lo sigo con un beso y nos enseño con el cual te encantan porque me llevo la gente como las mujeres para llegar a las manos a la gente, la penella, la penella, la penella, la penella, la penella pa' que se ha fi ya te he hecho más mi hijo eres un nerd, eres un ser mujer antes de ser un ser o quieres casi nada que perder tu papá, tiene que hacer todo esto de mi lado si no has tenido ni un patacurio si se meten por el toro, tus dibujitos y tus cosas son lo que tienen que pasar te pierdo por la entrada, una en su lugar Abre los ojos y por fin me encontrarás Abre las alas y todo esto va a despegar Enséñame la pasta Todo lo que me gusta Estás a la tierra de brindar Enséñame la pasta A todos aquellos que alguna vez te han soñado cómo estar Jodidos de pasta Enséñame la pasta Puedes tener todo aquello que siempre vieron en las películas a soñar Tiempo para que lo rico se espuma con el aire Abre las alas y ya no puedes más Tiempo para que lo rico se espuma con el aire Abre las alas y ya no puedes más Tiempo para que lo rico se espuma con el aire Abre las alas y ya no puedes más Oye, ¿tú crees que será posible que después del show podamos ir a ver un video tan linda como es? Una idea a la que me gustaría ir a ver si no estemos sin tiempo Es verdad Tenemos que elegir un vuelo mañana Pero ¿saben qué? Estuvimos hablando hace un rato Y llegamos a la misma conclusión No tener tiempo es jodido Pero si la causa es que tenemos que prepararnos Hacer giras, volar Y poder estar con vosotros aquí Me alegro de no tener tiempo No nos queda nada, nada aquí Ya nos vamos Con la buena que estaba la comida Y las frutas Y los yogures Y los licuados Y los zumos de frambuesa Los zumos de frambuesa Adiós Uruguay Todavía nos queda una parada muy rápida en Argentina Y por desgracia En pocas horas nos volvemos a España Bueno chicos, ya estamos en Madrid Hemos conseguido volver sanos y salvos Y muy contentos de la gira Un plátano que se ha pochado en el bolso de Noriko Y se le ha quedado ahí la mancha de plátano pocho en el monedero Y a que no sabéis dónde estamos Primer día en Madrid comiendo en un restaurante para India Argentina Así somos nosotros Para ir acostumbrándonos poco a poco a la puta realidad No queríamos volver Hemos vuelto porque tenemos aquí a nuestros amigos Ah, por cierto Uruguay te apudieron mucho Cuando saliste a hacer el zumo Unas palabras Sí, sí, sí Cuando salió tu yo virtual Es como los gorilas Ah, y qué tal lo hice Muy bien, muy bien No fallé ni una nota Unas palabras para tus recién conseguidos fans Pues nada Hola Así es él De pocas palabras Unas palabras para tus recién conseguidos fans Los gorilas